Bueno, desde Díaz por Yeshiva aquí en Bogotá, hablamos de qué es mejor, qué es mejor, es una enseñanza cortica. Es mejor rezar, hacer la midá, tenemos un rezo en el judaísmo que se llama la midá, o leer salmos, rezar, salmos, 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 hola, ¿cómo estás?, salmos, ¿qué dices?, sigue, 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 salmos, listo, entonces, ¿qué dices?, no, para acá, para acá, ¿qué es mejor, la midá o los salmos?, listo, entonces, hagamos eso, tú vas al frente del rey, ¿sí?, para ir al frente del rey, ¿qué tienes que hacer?, ¿vas a rezar al rey o vas a hacer salmos al frente del rey?, ¿qué le causaría más placer al creador?, salmos o orar, listo, entonces, orar, los demás dijeron salmos, salmos, tú aquí, listo, hagámoslo mejor así, cuando tú vas al frente del rey y vas a hacer una petición, porque el rezo es eso, una petición, Hashem, por favor, perdónanos, ¿sí?, profeinu, salmos, trae el estandarte, trae la redención, trae la geulat, ¿sí?, todo eso, ¿sí?, entonces, estás pidiendo al frente del rey, pero, en la realidad, cuando alguien va al frente de un rey, antes de pedir algo, ¿qué tiene que decir?, Señor excelentísimo, rey, grande, amo, ¿sí?, tu renao es excelente, tus siervos, tu ley, es lo mejor, vengo aquí en humildad, rey, a hacerte una petición, entonces, claro, primero lo elogias, ¿sí?, así es, pero, ¿cuál es el judíos?, ¿cuál es lo novedoso aquí?, entonces, primero, es muy importante cantar a Hashem, por eso, antes de hacer el rezo que nosotros hacemos de la mida, uno primero hace un montón de salmos, cantándole al rey, y le cantamos a Hashem, le cantamos a Hashem, ¿sí?, para elogiarlo, y después, ahora sí, vamos a pedirle, ¿sí?, Hashem, ¿sí?, Amonai, Setatatistafu, Yedite, Hilateja, Baruch, Atah, Hashem, ya estoy al frente de él para pedirle, primero es elogio, bueno, ¿cuál es el judíos aquí?, tenemos que aprender aquí, de esta enseñanza, algo de la vida, ¿qué?, usted quiere ir bien con las personas, quiere que le vaya bien también en la vida, no solamente no habla la shonjara, como hemos estado estudiando, sino elogiar a la persona, elogiar a la persona antes de hacerle una petición, elogiar a la persona, sí, cuando usted va, hablemos primero de corregir a una persona y de una petición, cuando usted va a corregir a una persona que ha fallado, le dices, Rosa, ¿sabes qué?, Yanni, ¿sabes qué?, mire, tú vienes a rezar, estudias, estás entregado a Hashem, tu amor por Hashem es grande, lo he visto, ¿sí?, pero tengo una pregunta, en esta cosita, a mí se me parece, que creo que se te fueron las cruces, ¿no?, pero primero lo exalté, como, hey, si rezo, soy, hey, viene a mí, no atacarme, viene con buenas intenciones, primero me canta salmos y después me corrige y normalmente nosotros aceptamos corrección, así, la otra es cuando vamos a hacer una petición, necesitamos un favor de alguien, oye, algo como un favor, ¿eh?, entonces, ¿qué hacen los niños con los papás?, papito, querido, te amo tanto, sí, bueno, ¿qué quieres?, ¿sí?, ¿qué quieres?, sí, pero imagínese si le pide directamente, rápido, sí, papi, quiero ir al parque, ¿qué?, por favor, lo he dicho una vez, eso ya nos ayudará mucho en la vida siempre, al frente de gobernantes, reyes, amigos, etc., siempre resaltar algo positivo, ¿cómo está?, te extrañamos, hey, no has venido, sí, y en verdad, que lo sientan, no, es que sea mentira, come on, no vas a mentir, ¿no?, entonces ya sería corrupto, no, hey, te extrañamos, no has venido, no has estado, no hiciste el examen, ¿qué pasó?, tenemos la fiesta, hicimos el ayuno, no viniste, no rezaste, ¿qué pasó?, ¿estás enfermo?, entonces la persona, bueno, uy, se está preocupando por mí, ¿sí?, y ahora sí lo puede ayudar, exhortar, o pedirle una petición, ah, necesito un favor, en Colombia pasa eso mucho, ¿no?, uno le escribe a alguien, ah, ¿me puedes pasar el papel de alguien?, y la esposa le dice, ¡salude!, 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 hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue en el paseo?, ¿cómo está tu hijo?, ¿cómo está tu familia?, y ahí después sí, hacer la petición, nos ayudaría y nos salvaría de muchos, muchos problemas a nosotros, basado en esta enseñanza, Hashem prefiere primero, no prefiere, Hashem primero, hay que exaltarlo, grande, el que creó los universos, el sol, la tierra, el que creó los cielos y la tierra seis días, siete días descansó, el que las criaturas, el que trajo su Torah, el que nos entregó la Torah, el grande y misericordioso, que nos destruye, que asuelve, que perdona, todas esas bendiciones, y ahora sí, Hashem te pido, si Hashem es así, y nosotros somos, deberíamos ser la imagen de él, somos iguales, somos iguales, alguien viene a donde Rabino, Rabino, me puede estar, esperame un momentico, ¿cómo está Rabino? ¿cómo se siente? Que la mañana de mi Rabino sea bueno, que la noche, que la noche de mi maestro sea buena, espero que estés todo bien, y estés feliz con toda tu familia, hacer una bendición, pero no solamente con el Rabino, puede ser con su familia, puede ser con su esposa, siempre resaltar algo positivo, a la mujer le sirve mucho, te ves muy bonita, y ahora le puedes pedir lo que sea, te ves bonita, te ves, uy, tus ojos están brillantes hoy, ¿sí? Y después, tengo hambre, ya, ya, ya le hago la comida, así sirve, pero la comida, sí, no, no va a servir, ni a la esposa, ni a nadie, ni a usted mismo, no le gusta que le hagan eso, entonces, ¿usted por qué lo va a hacer? Ya que aprendemos esa enseñanza, siempre elogiar a personas, a Hashem, antes de hacer una petición, entonces, ¿qué es mejor? el lamidad o los tejilín, siempre los sanos, y las mujeres están obligadas, judías, ¿sí? A cada mes completar un ciclo de 150 salmos, 5 salmos diarios, conforme el calendario judío, no vayan a ser calendario septiembre, ¿no? No, calendario judío, 5 salmos diarios, que terminará, 30 por 5 son, 150, sí, 150 terminará, 150, sí, tengo los calendarios, 150 salmos, y es alabar a Hashem, y pues claro, porque por eso cuando la mujer ahora pide, al creador, ¿sí? le escucha, más que al hombre, porque el hombre siempre es, así, necesito por favor, esposa, ya, eh, cantame un poquito, ¿sí? Buenos días aprendemos, y pues que seamos personas que, seamos personas que queramos siempre saludar, salón, ¿cómo te va? ¿sí? A la persona para alegrar el día, es una misma, ¿sí? Saludar, es una misma, elogiar y recaltar lo positivo de la gente, ¿sabes por qué? porque normalmente nadie lo hace, nadie lo hace, nadie lo hace, nadie receta lo positivo de uno, lo negativo toda la vida, pero lo positivo no lo hace, quieren amigos, hágase un amigo, es que nadie es mi amigo, porque usted no se ha prestado como amigo, entonces usted se hace un amigo, le muestra, eh, yo soy amigo a la persona, va a decir, pronto esta persona, si puedo yo, sacar lo positivo de él y mío, que Hashem nos ayude a hacer eso, hasabur. Hasabur. Gracias.